Hola amigos, activo de las cartas con sus horóscopos de esta semana. Para Acuario, es tiempo de soñar, de manifestar, poner en visión tus sueños. Para Pisces, camina por las puertas, recibe todo lo que mereces. Para Aries, ahí viene una nueva jornada. Para Tauro, estás muy abierto con el corazón. Para Géminis, pon la atención a tu dinero. Para Cáncer, el amor está todo a tu alrededor. Para Leo, estos son momentos de dolores, sentimientos, emociones. Para Virgo, hay una energía femenina en tu corazón. Para Libra, tú eres el mago, es tiempo de crear lo que quieres. Para Escorpión, tu valor propio está creciendo, pon la atención. Para Sagitario, ten paciencia. Y para Capricornio, es momento de poner las cosas en acción. Acuérdense, síganme, compartan, que les gusta, comenten. Nos vemos la próxima semana. Mensajes conmigo para sesiones privadas. Adiós.